Se muere, que se muere, llora conmigo y se muere, se muere, se muere, yo le digo, se muere, que se muere, que quiero morir. El agua viviente, el agua viviente, la pena y la alegría, llévame, madre, a la fuente, a ver si esta pena mía, se la lleva la corriente. Tengo el corazón alegre, que no creas que es lo que canto, tengo el corazón alegre, del trigo del caracol, que cuando canta se muere, que cuando canta se muere. Cuánto pase y tú me debes, ayer me ha levantado. Cuánto pase y tú me debes, cuántas veces me has sacado. A sombreré tus paredes, cuando caí en tus pecados. No me digas que no me va, déjame que me domino. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. Quiera beberlo y no pueda, porque no saca alegría. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. No me digas que no me va, déjame ser que un día es. ¡Cantando la mala bella! ¡Cantando la mala bella! ¡De las puertas van a estar! ¡Ahora que no me la canta! ¡Que no me la canta nadie! 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 ¡Que no me la canta Si hiciera una guitarra y le tuviera hambriento, si hiciera una guitarra levantaría corriendo y una mala leña exaba, una mala leña exaba. Y aquí cierro mis papeles, ya llevo a la despedida, y aquí cierro mis papeles, ya me voy a perdonar, y yo compré sin mujeres, porque voy a terminar.